No te cortarás el pelo hasta que me muera Dios Sin tu pelo yo no entro dentro de una afirmación Porque estoy acostumbrado a la mano de tu dedo Y a los carros de los anchos de un cielo No, no te lo compres, no me has dormido Sin tu pelo yo no entro dentro de mi vida Tu pelo Ay tu pelo En la cena grababa el embrujo de mis sueños Tu pelo Ay tu pelo Te disfruto la sala de los ángeles La gracia del amor es el grito de piel Aunque no pueda mirarte que no te cortes Yo te ruego vida mía Si me muero es que tú Tu pelo me lo tocas Sobre el pecho con la cruz Que lo lleven de mis manos Como el pecado en sus labios Estoy peinando hasta el día que tú llegues Y te di palabras Y te di palabras Y te di palabras Y te di por incontento Y te di palabras Pues me llevó algo Algo de tu muerto Tu pelo Tu pelo Tu pelo Ay tu pelo Ay tu pelo El pecer de mi amor El bujo de mis sueños Tu pelo Ay tu pelo Que me hicieron Con la sala de los ángeles En el cielo Por mi sonrisa que quiero Que no pueda mirarte que no Y ahora No te cortes el pelo No te cortes el pelo No te cortes el pelo No te cortes el pelo